Tenemos una buena noticia, que es que los mexicanos están rompiéndola, las mexicanas están rompiéndola en el Festival de Cine de Berlín. No todo es el machismo de Sam Levinson, no ha llegado el machismo de Sam Levinson a Berlín. Y en este caso tenemos tres menciones, que la principal es Tatiana Hueso, que recibió el premio por su película, su documental, El Eco a Mejor Documental en el Festival de Cine de Berlín. La edición número 73 y justamente está Tatiana del Hueso y además está Totem y Adolfo de las directores oriundas de México. O sea, todo el talento mexicano está rompiendo en la Berlín Aleg y sobre todo en películas que mucho les costó llegar. O sea, la idea del documental como la gran película, como no estos documentales de que explican cosas, sino que tiene toda una carga emocional, visual, tiene una estética, tiene un sentido narrativo y pues bueno, estas directoras son brutales en lo que hacen, o sea, en lo que quieren mencionar. Sí, son tres películas que estamos muy esperados de que lleguen a las pantallas de México, porque son estas tres visiones que hablan siempre como de lo particular, de cosas muy, muy íntimas y pequeñas, que hablan justamente de todo lo que es la experiencia humana, ¿no? Es Tatiana del Hueso, Lila Áviles y Sofía Ausa. Lila Áviles es la que realiza La Camedista, una gran película, gran, gran película y Tatiana del Hueso hace Tempestad, un documental que a partir de dos entrevistas que realiza a personas, a mujeres que sufrieron de violencia, de narcotráfico en México, crea una historia muy, muy, muy compleja, crea una belleza visual y crea una narrativa como extraña, como de solo a partir de dos cosas muy particulares se siente que está hablando de uno de los mayores problemas de México. Y en esta película, documental Echo de Tatiana del Hueso, es una historia que ocurre en este pueblo, que ocurre a tres mil metros de altura en el estado de Puebla y está siendo como abandonado el pueblo, está quedando como fantasma en este pueblo, ya no hay más hombres, ya no hay más niños, solo van quedando las mujeres con los animales y empieza a tener una calma abrumadora esta idea y justamente retrata el Echo, todo eso que retumba, que se va perdiendo y se va perdiendo y ellas están luchando justamente para no irse en ese ímpetu de ese Echo. Sí, son historias como muy de la región, son historias que realmente a mí me hacen como desear verlas ya por favor en pantalla, porque la forma en que ellos retratan es muy particular, es muy hermosa, estoy seguro que con Echo vamos así a llorar frente a la pantalla. Sí, son películas justo como decías, muy íntimas, muy en chiquito, pero justamente esas pequeñas historias que rescata y retoma son historias que hablan de contextos que ocurren en todo el país. Y eso es la gran visión que tienen Tatiana del Hueso, Lila Avilés y Sofía Ausa para hablar desde lo micro, o sea de estas pequeñas peculiaridades, hablar del todo y señalar del todo de una forma bellísima. Sí, que retimba hasta el Festival de Cine de Berlín, que es como uno de los tres principales del mundo, está el de Venecia, el de Canes y está el de Berlín, y el del Cine Club, el del Festival de Cine de la UACLP, que ya va a estar próximamente en octubre, esperemos. Ojalá. Ojalá.